Dime quién es la chica a quien tú quieres y dime por qué la quieres más que a mí. ¿Quién es ella? ¿Qué me haces pensar? ¿Qué la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Qué me haces pensar? ¿Qué la quieres más que a mí? Tú sabes que sólo a ti podré querer. Dime cómo quieres que yo sea y poder ser lo que tú sueñas para que no me cambies nunca más. ¿Quién es ella? ¿Qué me haces pensar? ¿Qué la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Qué me haces pensar? ¿Qué la quieres más que a mí? Tú sabes que sólo a ti podré querer. Dime cómo quieres que yo sea y poder ser lo que tú sueñas para que no me cambies nunca más. ¿Quién es ella? ¿Qué me haces pensar? ¿Qué la quieres más que a mí? ¿Quién es ella? ¿Qué me haces pensar? ¿Qué la quieres más que a mí? Oye, ven querido, no me vas a cambiar. Si tú lo haces, sabes que me matarás. Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor, ¿en quién piensas esta noche? Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor, ¿en quién piensas esta noche? Dime mi amor, dime mi amor, ¿en quién piensas esta noche? Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor, ¿en quién piensas esta noche? Dime, dime mi amor, ¿qué me pasa esta noche? Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor,eme muy cariño. Dime mi amor y dime si serás esta noche. Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor. Dime amor, dime mi amor, dime mi amor, mismo no me importa, Dime amor, dime... Dime amor, dime mi amor, שנ ramazán. Dime mi amor, dime mi amor, ¿en quién piensas esta noche? Dime mi amor, dime mi amor, ¿en quién piensas esta noche? Hay en tu lindo mirar, algo que a mí me enloquece Pones mi cuerpo a temblar, cuando te siento llegar Y entonces mis labios te piden, que no los dejes hablar Quiéreme y bésame, bésame y quiéreme más, más Porque a ti te gusta, dame a mí tu corazón Porque a mí me gusta, gracias a ti mi corazón Cuando me quieres dejar, mis ojos se llenan de llanto Muero nomás de pensar, que me podrás olvidar Y entonces mis labios te piden, que no los dejes jamás Quiéreme y bésame, bésame y quiéreme más, más Porque a ti te gusta, dame a mí tu corazón Porque a mí me gusta, gracias a ti mi corazón Chao Te digo chao Un dulce chao Y esperaré Chao Me dices chao Me dices chao Tan solo chao Que volveré Verás que el cielo se vuelve azul Y el sol despierta de su soñar Y mientras tanto voy a extrañar Lo que más quiero en este mundo Chao Te digo chao Tal vez mañana Yo te amaré Qué bueno que me guste papá Verás que el cielo se vuelve azul Y el sol despierta de su soñar Te digo chao Y mientras tanto voy a extrañar Lo que más quiero en este mundo Chao Te digo chao Tal vez mañana Yo te amaré Te digo chao Te digo chao Te digo chao Oye mi amor Pongámonos de acuerdo por favor Oye mi amor Debemos conservar nuestra ilusión Debemos conservar nuestra ilusión Debemos conservar nuestra ilusión Oye mi amor Pongámonos de acuerdo por favor Tiene que haber Alguna comprensión entre los dos Cuando me besas Tú no quieres que te beses Cuando me abrazas Tú no quieres que te abrace Cuando me dices que me quieres No te creo Cuando me mimas Yo no siento tu calor Oye mi amor Oye mi amor Pongámonos de acuerdo por favor Tiene que haber Alguna comprensión entre los dos Cuando te beso Tú no quieres que te beses Cuando te abrazas Tú no quieres que te abrace Cuando me dices que me quieres No te creo Cuando me mimas Yo no siento tu calor Hoy Hoy todo lo veo Tengo un color de rosa Mi mundo absurdo Y cambio de forma Y cambio de forma Quiero vivir Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero mil cosas Y las tendré Y las tendré Porque la tierra Porque la tierra Y promedas Y aprovechar Y aprovechar Esta noche Hasta el minuto final Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te voy a regalar Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas, y cosas maravillosas, y todo es para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti Ven, 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 llévame a bailar, llévame a gozar Quiero bailar hasta desmayarme, si no me llevas no has de besarme Este capricho tienes que quedarme, si no es así yo no te amaré Ya cuando estemos, regreso a casa, caminaremos muy despacito Quiero que me hables muy suavecito, entonces es cuando te abrazaré No te amaré, 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 no Y contaremos todas las estrellas, me dirás miles de cosas bellas, conversaremos a pasito lento, y es ahí cuando te besaré, pero primero. ¡Gracias por ver el video!